No, yo voy a ir a la cocina a prepararle algo de tomar y así ustedes pueden conversar a solas. ¿Qué les parece? ¿De qué hablarán? Será su conversación edificadora para su noviazgo. Estos jóvenes tienen en sus manos el más precioso tesoro de la tierra. De ellos depende ahora su felicidad, de la dependencia total de Dios, de su sabiduría, depende el cultivo de ese amor. No, 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 no. No te has dado cuenta de nada. ¿De qué? ¿Qué tienes? A ver. Ay, chico, mira qué poco observador tú eres. Es que realmente no te pareces en nada al novio de tu hermana. Él vive regalándole flores, no sé, la hermosa... Ahora, mira, ¿y por qué tú no vas y te casas con él? No, mi amor, mira, mira, discúlpame, pero es que yo me quiero casar contigo, además yo no lo quiero a él, yo te quiero a ti. Pues mira, vas a tener que acostumbrarte, porque yo soy así. ¿Me entiendes? Y yo no quiero discutir, así que mejor me voy. ¿Qué les parece? Notable la diferencia, ¿verdad? Jorge es un joven que no sabe apreciar el significado de una flor, de una mirada tierna, de una sola palabra de afecto. Él solo piensa que con decir una vez por semana, te quiero, es suficiente para el amor. Pero bueno, el tiempo corrió velozmente, y estos jóvenes unieron sus vidas en el santo vínculo del matrimonio. Para comprender lo que es en realidad el matrimonio, se requiere toda una vida. Los que se casan, ingresan en una escuela, en la cual nunca terminarán sus estudios. ¡Elizabeth! ¿Qué? ¿Está aquí? ¡Estoy en la cocina encendiendo el fogón! ¡Elizabeth! ¡Pero a esta hora! ¡Ay, mi amor! ¡Mira, sí! ¿Qué pasa? Mira, discúlpame, he estado en casa de mi mamá y eso llegué un poquito tarde. Mira, ya, ya estoy harto, ya, ¿qué va, qué va? Yo vengo cansado a trabajar y tú ahora encendiendo el fogón, Elizabeth. Jorge, mira, por favor, no pelees. Mira, yo te prometo que... ¡Pero hombre, no pelees, Elizabeth! Mira la hora que es, esta no se va a hacerle el almuerzo, Elizabeth. Por favor, hazme algo rápido. Mira, yo te prometo, con 15 minutos yo te hago algo, ¿está bien? Pero ya, no pelees más. Ya, mira, ya, esto es rápido. Ya le falta un poquitico en la mamá, no te preocupes. Bueno, ¿qué es esto, Elizabeth? ¿Qué? ¿Qué cosa más mala? ¿Qué tú echaste a eso, eh? Jorge, mira, yo te... Prueba, prueba, prueba eso ahí. ¡Dai! ¡Qué cosa más mala! Mira, pero es que yo lo que le he hecho fue salsa de tomate, yo no le he hecho nada. Mira, yo me voy. No, mira, el problema, ¿sabes cuál es? Que la culpa es tuya, pero tú eres el que llegas aquí apurándome, como si yo no tuviera nada que hacer y el hecho que tú te crees, que yo soy que tu criada, porque tú nada más me quieres para que te laves, para que te cocines, para que te frieguen... Mira, piensa lo que quieras. Me voy, que no tengo tiempo para ti. Mira, si te vas no vuelvas. ¡Óyeme! ¡Corre! ¡Corre! Ay, amigos, qué poca comprensión hay entre ambos. Pero esto no es nada. Las discusiones aumentan por días. Jorge nunca la agaba a su esposa. Era asperitoso en su trato. Cuando peleaban, tristemente perdían la comunicación. ¿Y esto no me regalas, jueves? Y esa noche no había entre ellos ni un beso, ni un pascambio. Manganer un matrimonio saludable requiere de la repetición constante de los pasos que nos llevan a él, como admirarse mutuamente, conversar, reír, jugar. Elizabeth sintió que nada de esto formaba parte de su matrimonio. Los problemas, las excepciones, hicieron oscurecer aquel bello horizonte que al parecer nunca despuntó. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Ay, qué cansada! ¿Sabes por qué me encantó? Porque es que, no sé, Luis tuvo un gesto tan lindo con tu hermana de regalarle la flor junto con el beso. Oye, ¿en qué piensas? Nada, Jorge, simplemente estaba pensando que hay momentos en los que yo también necesito una flor. Gracias. 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 Gracias.